Tome un atajo Quedé perdido en el aroma de tu tardo En el vaivén de tu cintura Una fogata de aquella luna se alzó Con todo y fuego marchaste Ay, Lele, no pongas triste un corazón Mi bendición eres tú Mi breve espacio de luz Ay, Lele Mi foguete serenata es solo para usted Mi parranda vallenata Mi voz, mi amor Todo lo que soy y lo que yo espero al volver Mi norte, mi sur Cuanto te quiero vivir Ah, 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 quédeme Quédeme como te quiero Y tú sabes muy bien Que el espacio es muy diverso Cuando te ves Se flotó Big Bang Y se derrica y nostalgia Mi corazón se parte Si este amor yo lo tengo Ay, Lele, no pongas triste un corazón Mi bendición eres tú Mi bendición eres tú Mi breve espacio de luz Ay, Lele, mi foguete serenata es solo para usted Mi parranda vallenata, mi voz, mi amor Todo lo que soy y lo que yo espero al volver Mi norte, mi sur Cuanto te quiero vivir Ay, 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 Lele Quédeme como te quiero Quédeme como te quiero Y tú sabes muy bien Que el espacio es muy diverso Cuando te ves Se flotó Big Bang Y se derrica y nostalgia Mi corazón se parte Si este amor yo lo caigo Ay, 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 Lele Lele, Lele Ay, ay, Lele Lele, Lele Ay, Lele Quédeme como te quiero Y tú sabes muy bien Que el espacio es muy diverso Cuando te ves Se flotó Big Bang Y se derrica y nostalgia Mi corazón se parte Si este amor yo lo caigo Si este amor yo lo caigo Si este amor yo lo caigo Lele, Lele Si este amor yo lo caigo